Hola a todas las personas que nos seguís, estoy aquí con mi preciosa Ivana, venía pensando, tengo el estómago, tengo, mira me acabo de comer ahora, tengo, perdonad eh, pero tengo ganas de vomitar sola de la ansiedad que tengo. Pues aquí estamos, millones de gracias a, bueno, a ver a todas las personas que habéis venido y que están trabajando ahora en dejar secos a los animales después de todo lo que ha pasado, porque nosotros en el día a día pues ya entre desayunos, cenas y tratamientos se nos va todo el día y un poco contaros, ¿no? Tengo varias noticias, mira que se ve la carmenita. Tengo, es un poco actualizaros, ¿no? Hay noticias buenas, ayer estuve con Edu haciendo la visita al nuevo terreno y eso, no habíamos estado hasta ahora, yo estoy increíblemente enamorada, porque creo que ellos van a ser súper felices, es precioso, es mucho más grande, estamos súper cerca de conseguirlo, estamos a un paso de conseguirlo y no os podéis imaginar las, las ganas que tengo, que es que no puedo parar quieta, solo quiero irme, irme de aquí, poner todos los animales a salvo, llevarlos a su hogar y, y bueno, actualizaros un poco de todo, eh, seguimos en puente, eh, nuestros abogados han escrito a la jueza para parar el desahucio, para considerarlo esto zona catastrófica, porque ahora mismo no, no hay manera de entrar, estamos a la espera de que la jueza nos responda, eh, ojalá por favor nos responda bien y nos dé un poco de tiempo, porque no tenemos tiempo, tenemos que construir cosas para poder trasladar los animales, eh, los propietarios del terreno hemos dado con personas súper majas, súper comprometidas, que les hace un montón de ilusión que, que el terreno se dedique a un santuario, se dedique a salvar vidas, o sea, y desde aquí, ¿no? Si nos estarán viendo, nos verán, pero gracias de corazón, porque la verdad que fue como súper esperanzador ayer estar con ellos, escucharlos, como quieren ayudarnos, ¿no? Como van a hablar con los inquilinos, a ver si pueden irse antes del 31 de diciembre, para empezar todas las obras vallados y tal. Eh, os digo que, por favor, cuanto antes tengamos el dinero de la campaña, sé que todo está complicado, pero cuanto antes tengamos el dinero de la campaña, mejor, porque, porque ya es inminente, en los próximos días, eh, tanto Edu como yo, vamos a firmar, la seña, y vamos a entregar la primera cantidad del terreno, que son 50.000 euros, y eso es todo lo bueno, ¿no? Con toda la ansiedad que ello conlleva. Y bueno, el puente, seguimos igual, o sea, el alcalde nos han transmitido su urgencia, también os digo que nos ha transmitido su urgencia, y a día de hoy no ha venido nadie, tenía que haber venido una empresa con maquinaria, nos han dicho que van a intentar darse toda la prisa posible, que no es posible que los animales queden sin comida, pero la realidad es que aquí no ha venido nadie. Eh, mañana viene un camión de forraje, y está mi compañero Nuka trabajando también igual a estajo, a ver de qué manera hacernos llegar el forraje, tenemos varias posibilidades, eh, Trastor, eh, el camino de arriba va a ser, y nos da, va a ser un poco lío, ¿vale? Quiero que lo entendáis, pero eso nos va a dar, eh, 10 días de margen de saber que los animales tienen forraje, mientras, pues, nuestra cabeza sigue pensando en la campaña, sigue pensando en el cambio de terreno, y sigue pensando en lo que realmente, o sea, tenemos que pensar que es que tenemos un problema grandísimo, son 300 animales, muchos, muy grandes, muchos como Ivana lo han pasado mal, y son súper mayores, Ivana tiene ahora 22 años, así que muchas gracias de corazón. Eh, también agradeceros porque yo subí un vídeo a redes que os dije que ningún medio se había hecho cuenta, y la verdad que se ha movido, agradecer a Telemadrid, agradecer a Vox Populi, agradecer a Onda Madrid, como el perro y el gato, que nos entrevistan luego, si podéis seguir moviéndolo por medios, de verdad que nos, nos da la vida, y nos da un montón de esperanza, y un montón de, también son como tiempos, ¿no?, y poder llegar a más gente, ¿no?, que sepa lo que está pasando. Así que eso os puedo contar, que os queremos muchísimo. Que quiero que ellos no puedan hablar, pero que están aquí a salvo, gracias a todos vosotros, y a las personas que nos habéis apoyado durante años, yo para mí, son mi familia, son lo más importante de este mundo, y que gracias de corazón que vamos a seguir trabajando sin descanso, en hacer todo lo posible, ¿verdad, mi amor? Así que, bueno, eso.